hola preciosas como están bienvenidas chicas espero se encuentren súper bien gracias por estar aquí una vez más como ya lo están viendo hoy te traigo estas preciosas ideas de peinados cortes de cabello en cabello rizado corto estas sugerencias chicas son para mujercitas de piel morena ya que me lo estuvieron solicitando demasiado bueno aquí está el vídeo el cabello rizado no tiene que ser un problema mira qué preciosas ideas y recomendaciones te traigo ahora espero de verdad disfrutes el vídeo pero sobre todo que te sea demasiado útil gracias por estar te invito a que sigas disfrutando y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.